Por medio de un reporte localizaron a un hombre tirado en un lote baldío sobre la calle Clavel al cruce con Amapola en la colonia Arroyo de las Flores en Tlaquepaque, por lo que policías del municipio acudieron a verificar los hechos. Servicios médicos municipales confirmaron el deceso del hombre de una edad aproximada de 33 años. Nos bajan el reporte vía 911 reportando a una persona en un lote baldío con rastros de haber sido ejecutado. Al arribar nos encontramos ya a elementos de seguridad pública del municipio de Tlaquepaque y al llegar con la persona en cuestión nos damos cuenta que realmente ya estaba sin signos vitales. Con una evolución más o menos de dos a cuatro horas. ¿Dónde aprecian tu alineado? Lo que se alcanzó a apreciar trae un impacto por proyectil arma de fuego en lo que es la cabeza y como única lesión visible. ¿Edad aproximada y la vestimenta que se alcanza a apreciar? Sí, la edad aproximada es de 30 a 35 años y viene vestido con una chamarra negra y un short negro, calcetines, no portaba zapatos. ¿Está al interior del terreno baldío? Está al interior del terreno baldío, así es. ¿Envuelto en alguna cobija? No, 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 no. De hecho nada más tenía la chamarra negra sobre la cabeza cubriéndolo parcialmente. Elementos de la Comisaría Preventiva de Tlaquepaque activaron el protocolo de primer respondiente a la espera de que agentes del Ministerio Público arribaran para dar mando y conducción en torno a este homicidio, reportó Javier Sandoval. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.